Estaba a su lado el día que Carmen comenzó a ser consciente de la enfermedad que padecía. Porque yo cuando la dije en urgencias por el móvil, están hablando de una inflamación en el nervio óptico, he oído entre otras muchas cosas la palabra esclerosis y cuando salí del hospital me dijo, ves haciéndote la idea mamá. Ahora se lo cuenta a Noelia, la psicóloga de la asociación ADENTO, que se ocupa de tratar a personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas de una manera integral. En 1996 fue cuando surgió la necesidad de crear esta asociación. Porque no se encuentra cubierta la parte de rehabilitación integral por el Sistema Nacional de Salud. Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple se da apoyo a las familias, a las personas afectadas y siempre se trabaja con una visión de futuro y de esperanza. Hoy el presente de Begoña pasa por presidir ADENTO. Begoña comenzó siendo usuaria de los servicios que ofrecían. Tenía sobre todo mucha fatiga, mucho cansancio, debilidad en las piernas. Fue cuando me propuse a mí misma tomar la decisión de acercarme a la asociación a hacer alguna de las actividades que ellos me proponían. Desde que se diagnostica la enfermedad son muchas las dudas que surgen. En ADENTO se ocupan desde el primer momento de resolverlas. La ley de dependencia, el grado de discapacidad, tarjeta de accesibilidad, piden información para adaptación del vehículo, adaptación de la vivienda, o también eliminar barreras arquitectónicas en espacios comunes, cómo lo tienen que hacer o a quién se tienen que dirigir. Siempre teniendo en cuenta que cada persona tiene unas necesidades específicas. Lo que hacemos es ver qué déficits tienen. Entonces luego a partir de ahí nos fijamos en los objetivos en la terapia y trabajar sobre todo con esos déficits, intentar sobre todo que no vayan a más. Pues la logopedia es la disciplina encargada de tratar los trastornos del habla que pueden provocar dificultades en la comunicación. Nos encontramos muchas personas que vienen con una gran atrofia y siempre se ha achacado eso a la esclerosis múltiple, pero quizás la esclerosis múltiple hizo perder fuerza y esa pérdida de fuerza le hizo usar menos ese brazo. Tengo más fuerza, además sentimentalmente estoy mejor porque aquí te tratan muy bien, mucha confianza, es como una familia. Estar con los profesionales, logopedas, fisioterapeutas, terapia ocupacional nos ayudan a mover los brazos, las piernas. Y aunque para seguir adelante se apoyan económicamente en fondos privados, la ayuda pública es muy importante. Porque es lo que nos permite abaratar los precios y que nuestros precios estén fuera de los precios del mercado y sean unos precios competitivos. Este año celebra su 20 aniversario con la meta puesta en seguir cumpliendo objetivos viviendo con esclerosis. La esclerosis ha ido a manera de verla. O te agobias y te mueres de asco, o miras la parte positiva. Y yo me he agarrado a la parte positiva. Estoy conociendo a mucha gente, estoy haciendo actividades nuevas, de gimnasios, de rehabilitaciones, de otro tipo de cosas. Y, bueno, personas maravillosas. Que si no hubiese sido por la enfermedad, yo no las hubiese conocido.